Si te acercas así sabes lo que siento Nunca diré que si en el primer intento Voy a quedarme callada, voy a bajarte la mirada Nunca está bien empezar la historia al final del cuento No voy a darte un beso que te ilusione Aunque sinceramente tengo razones Voy a quedarme callada, voy a bajarte la mirada Aunque yo sé que de nuestros ojos salen canciones Ya no me mandes más flores, si no importan los colores Si tú me sigues hablando vas a hacer que me enamore Ya no me mandes más flores, que no te he pedido nada Yo no te estaba buscando y hoy me pierdo en tu mirada Y aunque ya esté enamorada, si no importan los colores Ya no me mandes más flores Ya no me mandes más flores Sé que es mentir decirte que no me gustas Si quieres la verdad, el amor me asusta Y aunque me quede callada Y aunque me quede callada Sé que por dentro soy tan feliz cuando tú me buscas Ya no me mandes más flores, que no te he pedido nada Yo no te estaba buscando y hoy me pierdo en tu mirada Y aunque ya esté enamorada, si no importan los colores Ya no me mandes más flores Ya no me mandes más flores Yo tengo miles de emociones, sin explicaciones Desde que a mi lado estás Tienes miles de razones, para hacer canciones Yo sé para dónde vas, a mí pasa contigo Yo tengo miles de emociones, sin explicaciones Desde que a mi lado estás Tienes miles de emociones, para hacer canciones No, ya no me mandes más flores Si no importan los colores Si tú me sigues hablando, vas a hacer que me enamore Ya no me mandes más flores Ya no te he pedido nada Yo no te estaba buscando y hoy me pierdo en tu mirada Y aunque ya esté enamorada Si no importan los colores Ya no me mandes más flores Ya no me mandes más flores Ya no me mandes más flores